Tan solo dame un minuto más, solo un segundo ya dime que sí Es nuestra historia de amor, te ruego atiéndeme Si te pidiera a partir de aquí, un gesto tuyo podría bastar La siente es nuestra canción, te pido acéptame Es como un fuego en mi corazón, esa locura que siento por ti Que bella que estás, que ganas me dan, decirte que quiero decirte Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Aguardo un poco y no digas más, es esta copa la que habla de ti Es el latido en mi pecho, tan solo siénteme Hay en tu boca la inspiración, será el secreto que guardan tus labios Pero me pierdo en tu beso, te ruego acércate Eres el aire de mi pasión, si comprendieras que siento por ti Ah, que bella que estás, que ganas me dan, decirte que quiero decirte Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Esto es así, y es algo que no podemos evitarlo Sé que quieres venir y que vivo por ti, ven conmigo para atravesar este mundo que vive en amor Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame Todo es más bello por ti, si hablo de ti hablo de mí Si hablo de ti hablo de mí Si hablo de ti hablo de mí ¡Suscríbete al canal! Creo que estoy en amable de ti ¡Oh! Tu es el fuego que me bajiste Le petro y me mezcló desventes Tu es el fuego que me bajiste Le petro y me mezcló desventes Y así, ya que sea que se ofre a mí, como el paradigma, y es gracias a ti Tu me souviens tout a coup, me pensé dissous, j'entends bien encore de partout Tout ce que je touche, tout ce que je vois, me donne envie de vivre tout près de toi Au palais des rêves, tout se rend dans le doigt Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et s'impacte Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et s'impacte Je ne veux pas te parler comme du sirop, quand j'entends je t'aime, vers un demi-mot Tu m'enivris à frais de tes bras, dans le long soupir et les larmes de joie Tout ce que je touche, tout ce que je vois, me donne envie de vivre tout près de toi Au palais des rêves, tout se rend dans le doigt Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et fettiche Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et fettiche Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et fettiche Tu es le faux qui m'attire, le toruide tremblante et fettiche Tu es le faux qui m'attire, le toruide período оно semble se rend dans le doigt Et si j'entends jeás llegó, le toruideinet Actrice찬 pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!